Buenas tardes. ¿Me escuchan bien, por favor? Sí, doctor, sí se le escucha bien. Muchas gracias, muy amables. Soy el profesor Marcos Zúñiga, neurólogo del Revalidati, y que vamos a desarrollar las infecciones del sistema nervioso central. Les pido disculpas por la demora, y vamos a cumplir con todo lo que exige el sídabos. Todos esos puntos que ven en pantalla, los hice puntos de lo que exige el sídabos, y todo eso está contenido en las clases. El objetivo de esta clase es, tiene dos aspectos. Uno, ayudarles a que puedan ser buenos médicos. Y segundo, el objetivo es saber, resolver el problema de un paciente quien tiene una infección del sistema nervioso central. Entonces, en esta lámina lo que ven ustedes es el objetivo general, que es ayudarles a que sean mejores médicos. Y para eso es importante que se formen moralmente, o sea, que tengan una actitud de responsabilidad y de hacer las cosas lo mejor posible. Y para ello se necesita tener valores morales adecuados, tener conocimientos adecuados que se llaman actitudes, y buena disposición emocional para lo que uno tiene que hacer. Del aspecto científico, ustedes tienen que preocuparse en conocer, en general, cualquier tema que explique científicamente lo que se quiere estudiar. En este caso, una explicación científica del proceso de infección del sistema nervioso central. Para realizar un diagnóstico lo más oportuno, lo más preciso, y para ello ayuda mucho la medicina basada en evidencias. Y para indicar un tratamiento que sea eficaz, eficiente, muy individualizado. Y ustedes ya deben estar habituando este término como la farmacogenómica. Todo en base a evidencias científicas. Evidencias que tienen que ver con aspectos en la cual al paciente se le ve como un individuo biológico, psicológico y social. O sea, tiene que tener evidencias de todo ello. Y siempre hacerlo con una responsabilidad social en su trabajo. El paciente tiene que tener un conocimiento acerca del problema, e idealmente cuando sale de alta, o cuando termine una consulta, debe tener una mejor cultura en salud. O sea, si nosotros organizamos nuestra actividad con responsabilidad, en base a conocimientos actualizados, dominio de procedimientos, y uno lo hace con una buena disposición emocional, eso es una garantía de un buen trabajo. Y desde el punto de vista científico, debo estar al tanto del marco teórico que explique el problema de estudio, y en este caso la infección del esquema nervioso central. Y para ello es muy útil la medicina basada en evidencias. Y con una responsabilidad social que es de cada vez mejorar la cultura y la salud del país, de la población. Muy bien. Entonces, para yo poder resolver un problema clínico, esta es una lámina que va a ser útil para para toda su formación en general. Cuando voy a revisar algún tema, debo encontrar la justificación, ¿por qué voy a invertir mi tiempo en este problema? ¿Por qué voy a dedicar mi tiempo a lo que tengo que hacer en este momento? Y esa es la justificación para su estudio. Luego de ello, cuando yo estoy frente al paciente, debo saber delimitar el problema clínico. Y para eso es fundamental la anamnesis y el examen. Luego de delimitar el problema clínico, yo debo individualizarlo en una persona. Y también para eso es muy útil la anamnesis, en el cual me permite conocer las características de esa persona que está teniendo la enfermedad. Entonces, con el punto unido, logro individualizar el problema clínico. ¿Esto es importante? ¿Sí o no? Sí es muy importante, porque actualmente la medicina va hacia el camino de una medicina precisa, de una medicina de precisión, o de una medicina individualizada o personalizada, que se llama. A nivel mundial, esa es la corriente que nuestra atención tenga muy, sea muy individualizada en cada, para cada paciente que es único. Y por eso ustedes escucho, ustedes han escuchado en sus clases que les dicen, ¿no? No hay enfermedades sino enfermos. Y como decía Osler, más vale conocer a la persona que tiene la enfermedad que conocer la enfermedad de esa persona. Entonces, con el punto unido, van a saber individualizar el problema clínico. Luego, para resolver el problema, planteo mi hipótesis diagnóstica en base a grado de posible, probable y definitivo. Nunca usen, jóvenes, el término descartar. Lo que escriben en las historias y casi siempre se ve, dé un slash y sé, descartar. Eso nunca han leído en ningún libro. Pero en las historias clínicas de los hospitales generalmente es común ver eso. Entonces, los diagnósticos se hacen en base a grado de probabilidad posible, probable y definitivo. Y se sigue un orden para ese diagnóstico. Un orden desde el análisis de semiología de los síntomas para hacer los síndromes, un análisis topográfico para delimitar la localización de la lesión, la fisiopatología para poder explicar los síntomas, la patogenia para explicar el mecanismo de la enfermedad y la etiología de la gente de la enfermedad. Con todos esos pasos voy a lograr hacer un diagnóstico adecuado. Y luego de eso se hace un plan de trabajo. Se pide una serie de exámenes, exámenes que cada uno tiene un nivel de evidencia y un grado de recomendación. ¿Cuáles son los exámenes más importantes para resolver este problema? Y siempre pensando y teniendo una cultura económica, o sea, un buen uso de los recursos, ya sea particular que es del paciente o institucional que puede ser del seguro o del Ministerio de Salud. Establecido el diagnóstico ya un plan terapéutico y ahí también en base a los criterios de medicina basada en evidencia voy a buscar cuál es el tratamiento que es el de mayor eficacia y el que tiene la mayor recomendación siempre buscando el máximo beneficio con el menor daño posible. Luego debo precisar qué espero con el tratamiento que le doy. ¿Cuáles son los criterios que voy a usar para valorar la respuesta al tratamiento que estoy dando? Eso muy pocas veces lo hacemos explícito o lo verbalizamos en la visita médica y damos un tratamiento y generalmente no se establece muy bien los criterios que voy a tener en cuenta para ver la respuesta al tratamiento mucho menos eso lo sabe el paciente y le informamos luego se termina el pronóstico y para todo ello medicina basada en evidencias y se informa al paciente y familiar de todo lo que se hace el paciente tiene derechos y tiene que tiene que ser informado de todo lo que estamos haciendo y cuando ya se termina la recomendación es para que el paciente se mantenga en un estado saludable este proceso de solución de un problema de salud va a hacer que puedan ustedes desarrollar un buen trabajo desde el punto de vista médico en la clase nosográfica en el sínabos ponen todos estos parámetros que debemos de tocar definición epidemiología etcétera todo esto exige esas son todavía estamos dando las clases magistrales que ahora ya no es tan recomendable ahora se recomienda las clases en base a solución de problemas científica un problema y se enseña cómo se resuelve pero todavía en el sínabos nos están presentando de que desarrollemos la clase con ese orden ese orden se encuentra en los libros y es donde ustedes tienen que leer para poder saber y en las clases deberíamos nosotros orientar hacia cómo resolver un problema clínico entonces por ejemplo ¿por qué debemos estudiar infección del sistema nervioso central? ¿por qué? porque son enfermedades prevalentes en países con bajos niveles sanitarios económicos y de educación ese es el Perú o sea el Perú es un país con bajo nivel sanitario con bajo nivel de presupuesto bonita hacia salud y con bajo nivel de educación en salud de la población evidencia de ello lo ha mostrado la pandemia por un lado somos el país que tiene la mayor cantidad de mortalidad por 100.000 habitantes y de otro lado es el tercer país en Latinoamérica con el mayor número de médicos muertos en esta pandemia entonces todo eso ha sucedido o sea lo ha mostrado lo que era nuestra realidad entonces nuestros países de bajo nivel sanitario de bajo nivel económico asignado a presupuesto de salud y con bajo nivel de educación en salud de la población entonces en ellos es frecuente la infección de enfermedad en el diosio central el segundo el segundo punto que justifica mi dedicación mi tiempo es que esta enfermedad suele afectar a la población sana y frecuentemente joven o sea frecuentemente personas de 20, 30, 40 años también en niños son enfermedades que pueden acabar con la vida del paciente o dejar graves secuelas sobre todo las graves secuelas si uno no lo atiende oportunamente no trata estas infecciones del sistema nervioso central dejan graves secuelas donde el paciente muchas veces ya no puede ser una persona independiente autónoma ya no va a poder desarrollar un trabajo que le permita tener independencia económica y personal entonces imagina la repercusión de esta enfermedad en la vida de una persona y además de eso afecta a personas jóvenes el cuarto punto son enfermedades potencialmente curables si el diagnóstico es oportuno y el tratamiento es adecuado y precoz o sea hay justificadas razones para poder dedicar mi tiempo y esto es una emergencia neurológica es una emergencia neurológica entonces yo debo siempre estar actualizado en relación a las infecciones del sistema nervioso central entonces las infecciones del sistema nervioso central en su concepto general son infecciones la mayoría bacterianas hay virales hay micóticas hay tuberculosas pero en general las infecciones son enfermedades que ponen en peligro la vida y su frecuencia epidemiológica ha ido cambiando conforme se han ido usando vacunas conforme han se ha incrementado el número de pacientes con estado de inmunosupresión ya sea porque pacientes tienen enfermedades crónicas o están en tratamiento con inmunosupresores o tienen una enfermedad que les lleva a un estado de inmunosupresión y a pesar de todo el avance de la de la medicina la mortalidad y la morbilidad siguen siendo altas porque la esencia de un éxito en estos casos es cuando el diagnóstico y el tratamiento se hace lo más precoz eso es muy importante y los tratamientos no son muy caros desde el punto de vista antibiótico en la terapia antiinflamatoria el corticoide tiene cierta cierta eficacia entonces esta enfermedad es una enfermedad que es una emergencia neurológica que afecta a gente joven que con un buen tratamiento se puede se puede curar y por consiguiente es un desafío para toda la para todos para todos los médicos cuando vamos frente a un paciente con sospechas de este problema y las y cuáles son las infecciones más frecuentes la meningitis bacteriana cuyos cuyos gérmenes varían según la edad y lo vamos a ver meningitis virales que generalmente son benignas son agudas y que si no se diagnostican no pasa nada o sea se autolimitan y se curan en cambio la meningitis bacteriana es muy grave y si no se diagnostica y no se cura es 100% mortalidad la meningitis tuberculosa que es relativamente frecuente en nuestro medio y que generalmente son subagudas subagudas o crónicas y que lo común es que nos demoremos para el diagnóstico y conforme el paciente se va comprometiendo la respuesta al tratamiento es peor las encefalitis virales la encefalitis es más temida la encefalitis al herpes virus simple y es un cuadro extremadamente grave cuyo cuyo diagnóstico habitualmente también nos demoramos y la neurocistercosis que es frecuente en nuestro medio que también debe ser diagnosticada y tratada de estos puntos vamos a tocar los primeros cuatro entonces cuando ya sabemos que es una infección y ahora cuando estamos frente al paciente debo tener un conocimiento previo entonces yo que debo saber debo tener una clasificación de las infecciones en base a la estructura anatómica donde se inicia la enfermedad cuando empieza la enfermedad en la leptomeninge se llama meningitis y cuando empieza en el tejido cerebral se llama encefalitis muchas veces usan el término meningo encefalitis porque es recomendable usar el término ya sea de meningitis o de encefalitis porque nos indica donde empieza la enfermedad y cuando la enfermedad empieza en la leptomeninges la más temida es la bacteriana la otra es viral y que la viral se autolimita y se cura sola pero la bacteriana es la que necesita tratamiento en cambio cuando estamos frente a una encefalitis la causa más frecuente es virus y ahí el problema que tenemos que resolver es la encefalitis por herpes virus simple por eso es muy importante que ustedes precisen donde empieza y eso se hace en base a la clínica luego según el tipo de inflamación disculpe según el tipo de la lesión anatomatológica pues una inflamación local en el cerebro una cerebritis un granuloma una infección generalizada ya sea meniquitis o encefalitis o una infección purulenta localizada absceso esa es la clasificación según la estructura anatómica ahora según la localización ¿qué parte de la cabeza se está afectando? se afecta el hueso unos chumielitos el espacio epidural se llama absceso epidural el espacio subdural se llama empiema subdural la leptomeninge se llama meningitis el encefal la encefalitis cuando está localizado se llama cerebritis absceso cerebral o granuloma y también la meninge se puede localizar es un granuloma y cuando afecta el epéndimo el ventrículo se llama ependimitis ventriculitis según la localización de la enfermedad y esta es una lámina donde les pongo los recuerdos anatómicos que hemos visto también la clasificación puede ser según el patrón temporal de la enfermedad esto es muy importante jóvenes esto tienen que grabarlo ustedes porque esto es básico cuando hagamos el diagnóstico y digamos este es un síndrome meninqueo agudo orienta hacia determinado tipo este es un síndrome meninqueo subagudo a determinado tipo este es una encefalitis aguda a determinada etiología esto es muy importante y en las infecciones se llama aguda cuando es menos de 7 días subaguda de 1 a 4 semanas y crónica más de 4 semanas y las recurrentes como su nombre lo dice se presenta un episodio pasa y después vuelve a repetirse entonces esto es muy importante jóvenes una meningitis aguda es bacteriana una meningitis subaguda casi siempre es tuberculosa una meningitis crónica es generalmente tuberculosa o micótica estamos hablando de infecciones las encefalitis aguda realmente son virales o autimune que es otro mecanismo las encefalitis subaguda también son virales entonces es muy importante que ustedes sepan la clasificación según el patrón temporal ahora también hay según la etiología entonces el problema de compromiso meningio o encefálico será infeccioso o no infeccioso entonces lo que vamos a ver ahora son los infecciosos bacterianos micóticos parasitarios micobacterias en la ciencia de coche virales espiroquetas y las no infecciosas son cáncer enfermedades autoinmunes y enfermedades granulomatosas en la no infecciosa la encefalitis autoinmune cada vez está siendo más frecuente a nivel mundial más antes casi siempre era encefalitis por virus era una relación casi de 9 a 1 con encefalitis con otros tipos de encefalitis ahora ya se diagnostica la encefalitis autoinmune porque ha mejorado mucho la capacidad de laboratorios y es casi mitad mitad encefalitis viral con encefalitis autoinmune nosotros vamos a tocar los cuadros infecciosos acá es una definición de la meningitis que lo van a leer con calma pero lo más importante de esta definición es que las manifestaciones clínicas y paraclínicas esenciales son cefalea fiebre y rigidez de nuca pero el patrón temporal es un patrón gradual progresivo si es agudo es en menos de 7 días generalmente la meningitis se instala en 3-4 días máximo hay hiperagudas que se instalan en 1-2 días entonces la inflamación de la meningitis se va a manifestar por cefalea por fiebre y rigidez de nuca y cuando haga la pulsión lumbar voy a encontrar alteraciones en las células que se llama pleocitosa o aumento de células aumento de proteínas y una disminución de la glucosa en los cuadros infecciosos también nos recomiendan que hablemos algo sobre la historia del estudio de la meningitis la meningitis es un cuadro muy grave era sinónimo de mortalidad antes de los antibióticos y ya cuando se descubren los antibióticos ya todo cambia esto es para incluso antes de usar antibióticos los médicos le ponían suerequino como tratamiento y mejoraban los pacientes pero cuando aparecen las sulfas la penicilina ya cambia radicalmente y ahora ya tenemos los antibióticos pero también están surgiendo infecciones emergentes por bacterias resistentes el otro gran hito del desarrollo es el desarrollo de las vacunas que también ha cambiado bastante la incidencia de la meningitis entonces acá la epidemiología que nos dice que el 70% de meningitis ocurre en niños menores de 5 años la mortalidad se mantiene así como desde hace mucho tiempo entre 8 a 20% y la bacteria lo más frecuente de meningitis los virus son poco frecuentes pero cuando hay una meningitis séptica esa es la causa más frecuente esta incidencia anual es de de México y la mayoría en adultos es debido a streptococco y niseria entonces siempre tengan un recuerdo de cuando uno hace una punción lumbar pide una coloración para ver si nos dice si hay géneros gran positivos o gran negativos y hay algunas características de moleculares entre las bacterias gran positivas y gran negativas que ahí les pongo a ustedes para que puedan informarse es muy importante también la morfología de las bacterias saber si es diplococo estertococo estafilococo vacilos etc ¿cuáles son los agentes etiológicos más importantes? es muy útil tener en cuenta el criterio de edad en los recién nacidos menos de un mes estos son los géneros más frecuentes la chelichia coli la febsiella el proteus el streptococo ellos son los géneros más frecuentes sobre todo la chelichia coli cuando es de un mes a tres meses ya comienza a aparecer el streptococo neumonial el coli y el hemófilos cuando es de dos meses a cinco años destaca bastante el streptococo y el hemófilos y la neisseria ya apareciéndose al del adulto y en los mayores cinco años streptococos y neisseria también en otros reportes en personas en niños mayores de seis años y adolescentes la neisseria es lo más frecuente en adultos streptococo neumonial y la neisseria y en ancianos el streptococo y aparece la nisteria que generalmente nos demoramos en el diagnóstico pero que son muy muy responden muy fácilmente al antibiótico entonces esos son los géneros más frecuentes pero también uno debe tener en cuenta como decíamos la individualización del problema o sea si mi paciente qué factor predisponente tiene para esta infección si consume licor si es diabético si le han operado al cerebro le han puesto una válvula algunas de estas características que le predispone a determinado tipo de género entonces siempre es bueno saber si tiene algún factor de riesgo por ejemplo los pacientes posoperados y que tienen válvulas derivaciones ventrículo peritoneal en ellos el estafilococo epidermí los estafilococos es lo más frecuente en los diabéticos el streptococo y en el y en el alcoholismo la listeria es bastante frecuente también es bueno saber la etiología de las meningitis crónicas la crónica que hemos dicho cuando es más de cuatro semanas de enfermedad el tiempo final de una semana son agudas de una a cuatro semanas subagudas y más de cuatro semanas son crónicas la más frecuente es tuberculosis y hongos y si es no infecciosa va a ser otras etiologías sobre todo la carcinomatosa acá le estoy poniendo algunos detalles de cada de cada bacteria que va a ser causa de la meningitis del estafilococo neumonía por ejemplo es un diplococo gran positivo en ellos es más frecuente mayor de 18 años y cuando se sospecha en rojo les pongo el dato clínico importante si el paciente tiene alguna infección óptica o respiratoria y en ese contexto hace cuadro meningio es altamente probable que sea estafilococo neumonía y en los niños es frecuente que deje como secuela la sordera pues en ellos se recomienda usar en el tratamiento de los corticoides entonces cuando sospecho estetococo es muy difícil clínicamente diferenciar tal o cual etiología en un síndrome meningio excepto de una meningitis meningococca que lo vamos a ver del meningococo pero si el paciente tiene un cuadro respiratorio debo pensar que lo más probable es el estetococo neumonía y como decíamos es un niplococo gran positivo que así se ve en las en las en las láminas ¿no? entonces ahora vamos a ver la meningitis por meningococo por la neisseria meningitides esas son frecuentes a partir del tercer mes de edad generalmente son cuadros muy hiperagudos son muy de evolución muy rápida en unos dos días el paciente pone mal generalmente se presentan en centros donde hay hacinamiento cuarteles escuelas por ejemplo y quedo característico en ellos si nuestro paciente con un síndrome meningio agudo tiene unas lesiones dermatológicas tipo respete que aloe o tipo púrpura en esos pacientes debo sospechar meningococo y eso es muy muy importante porque el tratamiento cuanto más rápido va a dar mejor resultado ellos son diplococo gran negativos son ellos y hay diferentes subgrupos bueno y ahí el otro el otro germen es la hemófilos influenza ese es también relativamente frecuente gracias a la vacunación ha disminuido bastante su incidencia y el cuadro clínico no es nada nada diferente ni nada específico para sospechar este tipo de enfermedad en cambio en la meningite por esta filococo cuál es el dato clínico que nos ayuda a poder pensar en ellos es en pacientes posoperados o cuando el paciente ya tiene una derivación ventrículo peritoneano o ha tenido un traumatismo encéfalo-craniano con lesiones de la piel con la celación todo y se ha infectado esa piel y ahí sin necesidad de fractura de cráneo puede pasar la infección eso es el esta filococo cuando se ha hecho en posoperados y en pacientes con tec y generalmente esto se ve así como la imagen en racimo de uvas el otro germen frecuente es la listeria que es una bacteria gran positiva pero cuál es el problema que tenemos acá generalmente el diagnóstico nos demoramos porque no lo sospechamos pensamos en neumococo en meningococo y poco frecuente en estas en este germen cuando sospechar en ellos es cuando el paciente tiene algún estado de inmunosupresión o una vida muy desordenada pacientes alcohólicos con cuadros inmunosuprimidos en ellos se presenta esta enfermedad entonces cuando vamos a enfocar y explicar por qué mecanismo se está generando la enfermedad siempre tengan en cuenta tres aspectos los factores biológicos del paciente los factores biológicos del agresor de la bacteria del virus los factores psicológicos del paciente y los factores sociales que condicionan esta situación por ejemplo la mayor mortalidad que ha habido en Perú por el COVID es por un factor biológico del peruano por un factor biológico del virus o es por factores psicológicos culturales de la población o son más por condiciones sociales es más por condición social o sea la enfermedad tiene que enfocarse bajo ese modelo entonces nuestro paciente tenemos que saber si él tiene algún factor biológico que lo predispone a esta meningitis y si el agresor qué características biológicas tiene entonces ahí es muy importante dividir en el factor biológico personal en pacientes con estado de inmunosupresión o con estado inmunológico normal eso es básico el paciente tiene sospecha en su diagnóstico de meningitis aguda y dice que está meningitis aguda en un paciente con inmunosupresión se abre otra múltiples agentes causales hay que sospechar en cambio en el paciente con meningitis bacteriana con estado de inmunológico adecuado generalmente son los gérmenes que les he manifestado y el factor psicológico es los factores cultural de conocimiento que tiene el paciente los estados emocionales la depresión por ejemplo baja las defensas son todas las condiciones psicológicas al paciente que va a hacer que frente a su enfermedad actúe de un modo y las condiciones sociales es lo más importante por ejemplo en este momento estamos dictando una clase de un tema para que ustedes estén preparados se resuelve el problema y esa clase que estamos dándole a ustedes es un aporte social para el conocimiento de ustedes ¿por qué social? porque los conocimientos que les estoy transmitiendo a ustedes es lo que la humanidad lo ha desarrollado lo que los científicos han desarrollado ese conocimiento desarrollado por la humanidad va a ser transmitido a ustedes y en ustedes va a generar un conocimiento una destreza una habilidad que unido a sus factores de responsabilidad de dedicación va a permitir que se resuelva adecuadamente este problema y del paciente vamos a conocer sus factores biológicos y las características del agresor eso es muy importante que lo tengan en cuenta este enfoque este es un cuadrito en el cual según la localización atómica del organismo que germen son los más frecuentes es un cuadro muy general ahora ¿cómo se da la infección? ¿cómo es la patogenia? entonces hay el virus la bacteria puede entrar directamente por ejemplo en un traumatismo encerpedocraneano en un acto quirúrgico o a través de un foco adyacente ingresa una extensión directa al cráneo y a la meningia esa es la vía de infección directa ya sea por un traumatismo inoculación directa o por una cirugía o a través de los vasos de una infección adyacente la otra es la diseminación hematógena que va desde algo muy local muy cercano al cerebro o de algo más sistémico cuando hay bacteriania y septicemia cuando ya el germen ingresa generalmente lo hace por en condiciones habituales por la los germen están en la vía aérea están en la vía aérea superior tanto la neiserie streptococco hemofilus influenza ingresan y colonizan la nasofaringe y luego van a van a ingresar al torrente sanguíneo y de ahí circular pasan por el torrente sanguíneo llegan a la barrera hematoencefálica e ingresan hacia el cerebro utilizando mecanismos biológicos luego que invaden al cerebro invaden la meninges la meninges reacciona de manera de de un modo inflamatorio y comienza a presentarse los síntomas muy rápido el virus coloniza todo el espacio sobre el agnodeo y y eso va a manifestarse a través de la a través de la del dolor de cabeza de la riqueza de nuca la respuesta inflamatoria del líquido lo voy a observar cuando va a la pulsión lumbar voy a ver aumento de células aumento de proteínas voy a ver disminución de la glucosa la meninges se inflama y se altera la barrera hematoencefálica hay una reacción ya del cerebro produciendo una edema cerebral que al inicio es solo por dilatación de los vasos y sale el líquido y después ya son por cuadro de toxicidad de las sustancias químicas que se producen tanto por el mismo organismo como por el germe y se produce un edema citotóxico mayor edema aumenta la hipertensión se produce hipertensión endocraniana se va agravando el paciente pero también los vasos se pueden inflamar y producir obstrucción de los vasos y dar cuadros isquémicos como infartos o hemorragias eso se manifiesta a través de un compromiso de mayor de conciencia de convulsiones y si el proceso sigue el paciente termina en coma y muere o sea la patogenia es ingresa generalmente por la vía aérea coloniza la nasofaringe entra hacia la sangre circula ingresa la leptomeninges y la leptomeninges se produce toda una reacción inflamatoria donde se altera la barrera hematoencefálica se produce edema cerebral se altera los vasos se produce trastorno de conciencia y el paciente en coma y muere entonces esa secuencia patogénica acá le estoy poniendo con más detalle para que lo puedan ustedes leer con más calma y así cada cada germen tiene su su propia característica entonces este es el septocococoneumoniae también le estoy poniendo del meningococo también para que ustedes lo puedan ver y esta patogenia ¿qué cuadro clínico va a dar? entonces cuando estoy frente a mi paciente o frente al familiar me va a contar los síntomas del paciente y cuando me cuente voy a construir dos patrones el patrón temporal y el patrón sintomatológico son los dos patrones que tengo que construir en el patrón temporal en base cuando yo le pregunto desde cuándo tiene la enfermedad cómo inició cómo fue el curso es justamente para conocer el patrón temporal de la enfermedad y ahí voy a poder precisar si esto es diferente un cuadro agudo subagudo o crónico eso es muy importante por favor entonces y el curso de ellos todos estos son cursos progresivos graduales cada vez se van empeorando en horas en días o en semanas lo característico es que es una enfermedad de pocos días de inicio gradual y de curso progresivo y ese es el patrón temporal de la enfermedad y cuál es el patrón sintomatológico el síntoma más importante es cefalear de característica muy inespecífica de inicio ya sea localizada en un lugar global leve aparece desaparece así es un inicio así puede ser en la mañana unas horas pero conforme va pasando el tiempo se va acentuando cada vez más y más y más cada vez se hace más intenso y más global y se va agregando ya síntomas de que le molesta el ruido le molesta la luz y ya el medicamento ya no le hace efecto y el paciente cada vez el dolor de cabeza es peor esa es la la característica esencial de la cefalea en los cuadros de meningitis el otro síntoma importante es la fiebre con esos dos síntomas es lo más común y suficiente para sospechar que el paciente tiene una infección del sistema nervioso central es una meningitis cefalea progresiva y fiebre obviamente sin otros síntomas no es que voy a tener todo lo de garganta su progresión del oído no es cefalea y fiebre no hay no hay cuadros diarreicos como parte del problema no conforme se ve empeorando comienza a aparecer trastorno de conciencia ya el paciente ya el paciente toma inatento tendencia a la somnolencia ya entra es más difícil de despertarlo ya no se despierta y hasta que el paciente ya no hay ninguna respuesta a estímulos a esos estados se le va a llamar la atención de un estado de de somnolencia confusión estupor en los recién nacidos este problema es generalmente da síntomas muy comunes cualquier enfermedad en los recién nacidos en los infantes de menos de un año se ponen irritables ya no toleran sus alimentos y su irritabilidad es lo que más preocupa en el anciano generalmente es un cuadro de confusión el paciente no destaca mucho al cual el paciente entra en cuadro confusionales entonces los síntomas en los infantes y en el anciano son un poco diferentes de los niños de 5 años para adelante hasta el adulto los síntomas destacan cefalea fiebre y según se vaya complicando trastorno de conciencia y si se complica más aún ya entra en convulsiones etcétera cuando ya uno va a examinar al paciente lo que debe demostrar es que el paciente tenga signos de irritación meningia eso debo de demostrar ¿cómo lo voy a demostrar? lo voy a demostrar en base a saber obtener el signo que se llama signo de kermin y brucinski pareciendo a rigidez de nuca con la palma de la mano uno coloca a nivel de la parte posterior del cuello un poquito como quien sube hacia la región occipital no en la cabeza ni totalmente en el cuello un poquitito tocando al cráneo ahí uno coloca la palma de la mano y al paciente uno lo moviliza lateralmente para un y para otro lado despacio y en el momento cuando ya uno no encuentra resistencia significa que está relajado y luego lateralmente la cabecita con la otra mano se le coge del mentón y se le mueve lateralmente la cabeza y cuando uno ya no encuentra resistencia uno hace la flexión y al hacer la flexión el paciente vamos a sentir una contracción de los músculos cervicales y esa contracción es lo que se llama resistencia de nuca que puede ser leve solo una leve contracción o puede ser severa que el paciente no puede ni siquiera doblarle el cuello está como una tabla o si o si uno le hace un poco más fuerte el paciente recoge las las piernas son signos de irritación meningia la otra maniobra es que el paciente echado en decúbito en decúbito dorsal con los dos miembros inferiores estirados uno un miembro inferior uno lo flexiona haciendo que la planta del pie esté pegado a la cama y lo flexionas y luego de flexionarlo ese miembro inferior agarrando del talón uno lo pone en posición recta como 45 grados le pones en posición recta y el paciente inmediatamente dice ay y recoge la pierna izquierda esa es otra maniobra de irritación meningia y la otra maniobra de irritación meningia es cuando el paciente sus dos miembros inferiores trata de levantarlo levantar los dos miembros inferiores tienen que estar rectos y trata de levantarlo y el paciente hace una flexión cervical el fondo de ojo que se hace es fundamentalmente para ver si hay signos de hipertensión endocraniana entonces cuando ya tenemos esos datos ya vamos a hacer un diagnóstico sindrómico en base a la fe y fiebre uno plantea un sinoma infeccioso y que generalmente si uno hace un hemograma vas a encontrar leucocitosis el síndrome meningio por la cefalea requiere de nuca y con los síndromes de irritación meningia que se llaman brusil y carni un síndrome encefálico es cuando hay trastorno de conciencia o cuando hay convulsiones y un síndrome de hipertensión endocraniana es por el dolor de cabeza los vómitos pero sobre todo cuando el paciente tiene en el fondo de ojo de hemepapila entonces con esos síndromes que debo determinar generalmente estos síndromes cuáles son los que siempre voy a encontrar síndrome infeccioso y síndrome meningio el síndrome encefálico en las meningitis ya indica evolución con complicación de la meningitis en cambio en un cuadro de encefalitis van a encontrar síndrome infeccioso y síndrome encefálico y en ambos siempre van a encontrar hipertensión endocraniana siempre se va a encontrar entonces eso es lo o caracteriza del síndrome y cuando destaca en un inicio el dolor de cabeza desde un inicio ese está empezando en la leptomeninges entonces el diagnóstico es un síndrome meningio un síndrome infeccioso agudo eso es meningitis bacteriana aguda entonces ya de acá ya les voy dejando algunos PPT con la con la descripción de cómo es el cuadro clínico de una meningitis bacteriana aguda por ejemplo recién nacido sin niño menor de 6 años lo que decíamos síntomas generales irritabilidad fiebre vómitos de 6 años para adelante hasta adultos el cuadro clásico de cefalea fiebre fiebre de nuca y en medio de 65 años confusión mental hipoactividad o agitación psicomotriz es difícil en ello hacer un diagnóstico diferenciar con encefalitis entonces acá hay un cuadro de lo que les he dicho según la de edad para que lo tengan en cuenta y este gráfico que les presento es muy importante disculpen este cuadro es muy importante jóvenes ¿por qué? porque como lo dice muy bien el sílabos de ustedes dicen que se debe darles a ustedes la preparación y ustedes deben lograr sus competencias para poder atender los problemas de salud dentro del plan nacional del MINSA el ministerio de salud en su plan nacional la atención de salud de los pacientes en general funciona bajo el modelo un sistema de referencias y contrarreferencias o sea el médico general egresado de una universidad generalmente es el médico que va al primer nivel de atención ustedes van a recibir al paciente y de ahí tienen que referirlo al especialista y al hospital de manera correcta adecuada entonces este cuadrito que les estoy presentando es muy útil ¿por qué? porque me da como le llaman banderas rojas demás signos de alarma que yo debo siempre tener en cuenta para sospechar que lo que me está contando el paciente que siente o la molestia que tiene me orienta hacia algo más delicado y por lo tanto tengo que referirlo entonces ¿cuáles son esos síntomas? esos datos fiebre por ejemplo cefalea con fiebre debo sospechar una meningitis la rigidez del cuello cuando el paciente dice doctor muevo mi cuello y me duele y encima le examina y muestra la rigidez de nuca otro el dolor de cabeza con qué característica que cada vez es más intenso más intenso ya no se alivia con los medicamentos que se aliviaba la fotofobia que molesta la luz vómitos mareos entendido como disbalance como inestabilidad cuando la persona comienza respirar agitado tiene somnolencia todos estos datos ya nos van indicando que esos síntomas en el paciente me tienen que hacer sospechar de que hay algo más delicado y por lo tanto debo referirlo en la meningitis bacteriana la fisiopatología de una infección sistémica se manifiesta por fiebre mialcia de la inflamación meningia por dolor de cabeza conciencia de irritación meningia la parálisis nervios craneales también es muy importante pero generalmente ya indica una meningitis que se está complicando la parálisis de nervios craneales puede dar parálisis facial o puede ver el paciente presentar síntomas de visión doble sino de las culites son los locuarios focales hemiplegia hemiparesia o crisis epidépticas y es y la fisiopatología de la infección endocraniana se manifiesta por alteraciones de su estado mental de su lucidez por cefalea y por parálisis de nervios craneales cuando hay algún detalle como por ejemplo en este paciente que tiene síndrome meningio y tiene una infección pulmonar gótica meningitis neumocósica lo que decía si el paciente viene de un centro de hacinamiento con un cuartel de escuela y hay ras dérmico petequean meningococos y si hay ras exantematoso cuadro diarreico o lesión herpética debo pensar en un cuadro viral y los otros ya son las postraumáticas las postraumáticas que hemos hablado esto es muy importante el punto 6 meningitis en pacientes inmunosuprimidos y si ustedes aprendan a usar si la inmunidad afecta de la celular o la humoral porque según eso va a ser la posible etiología en cambio el cuadro de la meningitis aguda aséptica o sea con un líquido totalmente normal esas son vilales y esas son dolor de cabeza sin trastorno de conciencia a veces una leve febrícula es todo lo que da el paciente todo lo que tiene el paciente ya planteado el diagnóstico de un sínome meningio infección es una meningitis bacteriana aguda probable ya comienza a hacer exámenes puede ser tomografía examen del licocefalorraquídeo análisis de sangre el examen más importante para la meningia es el examen del licocefalorraquídeo donde se mide la presión se ve su aspecto macroscópico coloración es un estudio citoquímico coloración etc la tomografía cuando se indica tomografía se indica tomografía fundamentalmente cuando el paciente tiene además del sínome meningio tiene compromiso de conciencia tiene convulsiones o tiene un cuadro focal ahí está indicado la tomografía primero ante la posición lumbar ¿por qué? porque la posición lumbar puede ser peligrosa si el paciente tiene hipertensión endocraniana puede sufrir una herniación o sea es peligroso entonces cuando yo hago la punción lumbar cuando el paciente tiene un sínome meningio y no tiene otras complicaciones cuando le pido tomografía cuando el paciente tiene sínome meningio más compromiso conciencia o más un cuadro focal o más crisis epiléptica ahí pido tomografía la resonancia nunca se hace de urgencia y la resonancia es para ya hospitalizado poder tener una mejor explicación de qué está sucediendo en el cerebro y que podamos correlacionar con los síntomas del paciente estos son algunos datos estadísticos fíjense un 76% de pacientes con meningitis tienen tomografía normal porque pedimos con bastante frecuencia la punción lumbar es lo más es lo más importante y si es a nivel del espacio entre L4 y L5 y se obtiene un líquido del cual se le va a hacer el examen en todos estos pasos hay que seguir hay que hacer la presión de apertura hay que ver cómo es el líquido si es cristalino o sea es totalmente como el agua o es turbio y es turbio cuando recolectan en un tubo y a través del tubo no pueden distinguir por ejemplo la página de un libro sus letras no lo puedo leer eso te da la turbidez en cambio con un líquido transparente uno coloca el tubo delante de una página y puedes ver las letras tras del tubo y en tu vida se hace difícil de ver esas letras con nitidez entonces y se hacen estudios citoquímicos desde la glucosa la proteína los repositos y todo lo que se le pide se le pide ahí se le hace una serie de exámenes cultivos rutinaciones toda una serie de exámenes y vamos a obtener un resultado un resultado que es muy importante para poder hacer un diagnóstico adecuado entonces este 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 cuadro es muy útil jóvenes esto esto aprendanlo esto tenganlo grabado en su tablet porque ahora todos los internos ya consolidaron su tablet tienen toda la información y rápidamente pueden utilizarlo para resolver un problema clínico entonces este cuadro es muy importante ¿por qué? porque nos hace ver las características del líquido de supresión la célula la proteína glucosa para poder sospechar cuando es normal cuando sospecha una meningitis bacteriana aguda por ejemplo en las células no más la mayor cantidad de células se ve en la meningitis bacteriana la mayor cantidad pasa generalmente por encima de 300 pueden encontrar miles y generalmente predominan polimorfos nucleares en cambio en la meningitis tuberculosa las células generalmente no llegan 200 100 200 300 lo común y ahí ¿qué predominan? los mononucleares o sea es muy diferente y en cambio en un cuadro viral las células también suben no mucho realmente 200 300 pero predominan los polimorfos nucleares o sea es diferente solo viendo células es diferente de una bacteriana de una tuberculosa de una viral si a eso le agregamos proteínas generalmente la mayor cantidad de proteínas se ve en la meningitis bacteriana y en la meningitis T también se ve bastante cantidad sobre todo cuando cuando hay bloqueos o sea se forman adherencias en las meninges y hace que el líquido no circule adecuadamente muy poco aumento de proteínas en la meningitis la glucosa la glucosa más baja se encuentra en la meningitis bacteriana moderadamente baja en las tuberculosas y es normal en la viral y cuando se hace la coloración del gram o se hace de 100 nilce o se hace coloración de tinta chin etc generalmente vamos a encontrar en la meningitis bacteriana gérmenes y en la meningitis tuberculosa se puede encontrar vacilos ácido alcor resistente este cuadro es muy útil entonces cuando yo estoy con mi paciente y voy a sospechar la enfermedad ya dijimos que es con fiebre y con otras complicaciones ¿cuál es el diagnóstico en día? los hallazgos críticos más importantes acá tienen cefalea fiebre y síndrome de retracción meníquia y el estado mental alterado ya indica complicaciones de la meningitis el diagnóstico diferencial de una meningitis bacteriana aguda es con esas patologías la hemorragia subaragnoidea que generalmente es muy diferente es inicio súbito en cambio el inicio de la meningitis es un inicio gradual en horas o días se van empeorando gradualmente la hemorragia subaragnoidea es un cuadro súbito donde destaca la cefalea muy intensa pero de manera súbita el absceso cerebral da un signo meningio cuando se rompe el absceso pero generalmente da un cuadro focal la trombosis venosa esas son muy muy importantes en el diagnóstico diferencial porque muchos se manifiestan solamente por dolor de cabeza solamente por dolor de cabeza es raro que tengan fiebre y casi siempre va asociado a cuadro focal y las vasculitis del sistema nervioso central que dan dolor de cabeza pero generalmente no va asociada a fiebre y son cuadros recurrentes en cambio en la meningitis o agudas o crónicas que es tuberculosa micótica hay que sospechar en tumores cerebrales en cistercosis y otra causa de cefaleas no tensionales puede presentarse las complicaciones de la meningitis es según el momento en el cual se presenta hay complicaciones tempranas y tardias las tempranas fundamentalmente es la dispersión endocriniana por edema porque se obstruye la dinámica del líquido cefalo raquido o complicaciones de vasculitis con infarto tromosis seno venoso y con infecciones de abscesos y en niños la pérdida de la audición esas son complicaciones tempranas y las complicaciones tardías son alteraciones que me entregan secuelas secuelas cognitivas como alteraciones en el aprendizaje fallas en la memoria deterioro cognitivo incluso demencia puede dejar y los cuadros focales en parecias etcétera y la epilepsia que es la complicación tardía más frecuente entonces todas esas complicaciones neurológicas también pueden ir asociadas a otras complicaciones como fiebre prolongada donde esto se ve más en niños con infusiones subdurales y la crisis convulsiva que es como una secuela también este es un gráfico de las complicaciones para que tengan una idea y este es otro cuadrito donde les presento las complicaciones tempranas y tardías el manejo el manejo de la meningitis en el nivel 1 donde ustedes van a iniciar su trabajo el indicador que mire un trabajo eficiente del médico del primer nivel es cuando el médico sospecha sospecha la meningitis bacteriana aguda o sea como posible o probable y lo refiere eso es lo más importante o sea yo debo sospechar y referirlo yo no voy a hacer el diagnóstico definitivo porque en los primeros niveles no no se puede hacer con barra entonces debo referirlo a un hospital idealmente un hospital donde mínimo tenga idealmente un neurólogo y cuidados intensivos pero caso contrario a un lugar donde haya médicos internistas en el nivel 2 y el nivel 3 ya es el manejo del problema clínico y el nivel 3 es donde llegan los pacientes que tienen complicaciones entonces ¿cuál es el rol de ustedes en esta enfermedad? sospechar y referir y para sospechar ¿en qué se va a basar? en cuadros agudos de cefalea progresiva fiebre fundamentalmente y en el examen de encuentro signo de directación meningia de nuca eso es suficiente para sospechar y referir con ello he hecho un buen trabajo en el primer nivel ¿a dónde debo referirlo? a un hospital y hay una regla de oro si yo lo voy a referir a un hospital y sé que ese hospital está a una distancia donde la ambulancia va a llegar mínimo en una hora o más a ese paciente debo enviarle ya con inicio de tratamiento antibiótico vía endovenosa con lo que tenga si tengo clorafenicol si tengo ampicilina si tengo penicilina si tengo ceftriaxona con lo que con lo que tenga le envío ya y en la nota de referencia que le hago obviamente voy a además de hacer un resumen clínico voy a decirle el tratamiento que he iniciado ¿por qué esto es importante? porque la velocidad de replicación de los gérmenes es muy alta en el espacio porque no mucha defensa las meninges el espacio subar al medio ni leucocitos tiene entonces yo debo referirlo si al lugar donde va a ir demora más de una hora o más debo darle tratamiento antibiótico eso es muy importante luego luego de eso ya viene ya el manejo de medidas generales otra cosa que tienen que saber es que el manejo de una meningitis es hospitalizado entonces tienen que enviarlo a un lugar donde lo pueden hospitalizar y ahí se envía todo un manejo de mantener las funciones hemodinámicas adecuadas buena vía aérea hidratarlo al paciente y luego ya se empiezan los antibióticos que generalmente empezamos con cefraxona y vancomicina estamos hablando de adultos o de niños mayores de 5 años pero puede haber diferentes combinaciones pero lo que actualmente se recomienda es vancomicina más cefraxona y el tratamiento que se da acá hay un cuadrito que según la edad que es lo que puede usar según el factor predisponente si el paciente tiene un sopro tiene alteración una prótesis valvular voy a pensar en una endocarditis o sea hay alteraciones del deterioro de la inmunidad celular o humoral voy a sospechar tal o cual germen entonces si hay un traumatismo una post quirúrgica o está asociada a derivación médica o peritonial tal germen y tal medicamento es el de elección y los sintomáticos son analgésicos para bajar la fiebre el dolor si tiene vómito le doy un antiemético o si tiene convulsión le doy un anticonvulsivante o antiepidéptico y ahí viene ya la medida dirigida específicamente a la etiología y según la edad cuál es el antibiótico según el germen que yo utilizo que voy a utilizar frente a un germen determinado y luego de ello ya le vamos les pongo acá les hago un conjunto de de láminas donde están las dosis pero acá quiero destacar que cuanto yo me demoro mucho el anillo antibiótico fíjense cómo se incrementa la letalidad la mortalidad si se demora más de seis horas simplemente un 8% en pacientes a febrir es 39% porque como no tiene fiebre no sospechamos o sea es un problema muy delicado por eso yo debo empezar rápidamente el tratamiento si el paciente no tiene complicaciones para la tomografía disculpa no tiene complicaciones para la pulsión lumbar le hago la pulsión lumbar y luego de eso ya les voy a poner una cantidad de de láminas donde está la dosis para niños y adultos de cada fármaco eso eso si lo ven con con calma para cada fármaco picilina septacilima cefepime penicilina gentamicina todos los medicamentos que se puede usar estoy poniendo ahí y con sensibilidades muy bien luego de que ya de este cuadro es importante que tiempo de antibióticos debo usar ¿cuánto tiempo debo darle yo? ya y generalmente damos casi siempre damos de 10 a 14 días como el streptococcus es el más frecuente damos señal de 10 a 14 días eso es lo común pero siempre tenemos en cuenta cómo va respondiendo pero el criterio general que tenemos es de 10 a 14 días muy raro que vemos 7 días casi siempre es mínimo lo más corto es 10 días y generalmente damos hasta 2 semanas estamos hablando de bacterianas y acá hay algunas variantes para listeria estafilococo ahora eso si se da 3 semanas mínimo 3 a 4 semanas acá también les dejo para en pediatría cómo se usa aunque según el circo la clase debe ser totalmente para adulto y adulto mayor acá les dejo también la dosis de pediatría de cada uno y también piden el circo que les mencionemos los efectos adversos de los antibióticos también les estoy dejando una varias láminas sobre esto y el otro punto importante que deben tener conocimiento es la medida profiláctica que hago con los otros miembros de la casa entonces ahí hay algunas recomendaciones que cuando se sospecha que es hemófilos o no hay ser de meningitides que es lo que se debe hacer y que tratamiento sea de medicamento realmente se usa la rifampicina dosis variables entonces estos son los agentes que se usan y la dosis como profiláctico y serie de meningitides para los que vienen a casa por ejemplo se le da una dosis determinada generalmente máximo dos días la dexametasona es muy útil pero sobre todo en niños es recomendable porque ha disminuido mucho la complicación de sordera cuando se empieza el uso de corticoide debe ser según una diferencia de una hora por lo menos con el antibiótico no debe ser simultáneo y generalmente se usa por cuatro días los corticoides cuando ya el paciente tiene complicaciones mucho más graves se maneja en UCI cuando hay percibio endocraniana tratamiento de conciencia convulsiones y en su manejo es en unidad de cuidados intensivos y ahí tienen toda una estrategia terapéutica las complicaciones de estos pacientes pueden hacer falla cardioreceptora hiponatremia coagulopatía o sea una serie de complicaciones pueden hacer estos pacientes en la evolución de la meningitis la frecuencia con que se presenta todo esto en quienes se presenta cuando se demora el diagnóstico demorarse significa cuando se hace diagnóstico después de 72 horas de que empezó la enfermedad esas son las secuelas que dejan lesiones de nervios craniales alteraciones lenguadas que siguen focales y el efecto tratado más importante es el deterioro cognitivo que puede llegar a demencia el producto y con mucho depende de la velocidad diagnóstica y el inicio del tratamiento y en el estado clínico del estadio en el cual llega el paciente si llega sin complicaciones o con complicaciones en tu paciente que se hace diagnóstico rápido inicio precoz el tratamiento y el paciente está sin compromiso encefálico sin confusión solo con sino en meningio ese producto es muy bueno y se cura en cambio si el paciente viene con tratamiento de conciencia confusión estupor o coma con signos focales y si ha demorado el diagnóstico eso va van mal los pacientes quedan realmente con secuelas importantes que va a ser difícil tener una vida económicamente independiente para la meningitis por hemófilos hay vacunas al igual que para la neiseria vacunas y antibióticos que se usan para el estafirococo exceptococo también hay vacunas hay recomendaciones muy puntuales para quienes deben vacunarse ahí les dejo y este es un cuadro con el calendario de vacunación del min sano para hemófilos para neumococo para el estetococo todo lo que es el el cuadro la meningitis recurrente es generalmente y es otro problema eso también se maneja en un hospital ¿por qué? porque tiene que buscar la causa porque es recurrente y la causa más frecuente son fístulas de licorcefalopatio entonces todo un trabajo que se hace en el paciente y eso se hace en un hospital y cuando hay recurrencia y esas sépticas son generalmente por virus tumores y el lupus las enfermedades autoinmunes tipo lupus es muy importante en estos casos y ahí muy poca palabra se nos hace con la meningitis viral la meningitis viral es un síndrome de líquido agudo con líquido acéptico o sea con líquido cefalorraquí o generalmente sin gérmenes esos pacientes generalmente su pronóstico es bueno no necesitan tratamiento y el prótesico es muy bueno o sea la meningitis viral si yo me equivoco y no lo diagnostico no se va a afectar a la vida del paciente pero es recomendable que sea un buen diagnóstico entonces el buen diagnóstico se plantea en relación a un síndrome de meningio agudo en un paciente con un líquido no infeccioso y los gérmenes son enterovirus que generalmente es la causa más frecuente de este tipo de meningitis tienen su explicación a nivel de biología molecular cómo ingresan estos activan nerviosos y muy bien ahora vamos a hablar sobre meningitis subaguda este se presenta generalmente más de una semana crónica más de cuatro semanas y cuál es la causa más frecuente entonces por favor intiman a sospechar una meningitis subaguda aquel paciente que tiene un síndrome de meningio de dos o tres semanas de evolución por ejemplo o sea cefalea regia de nuca y el paciente tiene tres a cuatro semanas es un síndrome de meningio subagudo y por lo tanto una meningitis subaguda cuál es la causa más frecuente de tuberculosa hasta que no demuestre que no sea tuberculosa debo tratarlo como tuberculosa en estos pacientes es bueno que valoren ustedes el estado inmunológico en el paciente es raro que la etiología sea por hongo por brucela por sífilis es raro lo más frecuente es la tuberculosa y hay cuadros no infecciosos también hay cuadros no infecciosos pero que eso queda nada más como diagnóstico diferencial hay algunos datos muy importantes de la meningitis tuberculosa lo más importante es que casi siempre se demora el diagnóstico por lo tanto hay que estar muy pendiente de ello porque generalmente queda con secuelas muy importantes del 10 al 30% y el micobacterium va a llegar al cerebro a través de vía hematógena entonces siempre en ese su mecanismo de ingresar hacia el sistema nervioso central este germe la causa más común es vía hematógena y lo otro es que focos a nivel del cerebro pequeños focos tuberculosos que están en un estado de equilibrio digamos con la persona igual como se forman en el pulmón las lesiones primarias así puede suceder en el cerebro y en una de esas se rompe o baja la defensa de la persona y se activa generalmente el tiempo es de 2 a 4 semanas curso progresivo y por consiguiente se considera como cuadros subagudos o crónicos y cuando uno hace el diagnóstico en fase inicial en la primera 4 semanas generalmente se caracteriza por cefalea fiebre con otros síntomas sistémicos malestar inapetencia pérdida de peso pero cuando ya se presenta después de 4 semanas generalmente el paciente ya va asociándose confusión signos focales convulsiones y eso sí es de un pronóstico mucho más reservado esto es lo que les estaba explicando los signos de irritación meningia para que lo puedan ustedes observar en la meningitis es frecuente la alteración de la motilidad de los nervios craneales sobre todo en los óculos motores el paciente se queja de visión doble o bien se queja de asimetría facial con tosis entonces eso es muy importante en la meningitis y los estadiajes se vienen en 3 el primer estadiaje cuando está empezando los signos meningios el segundo cuando hay complicación con alteraciones de estado mental alteraciones de la conducta y en el estadio 3 ya hay alteración de conciencia estupor coma o convulsiones de epsi focal el diagnóstico en estadio 1 lo cura totalmente al paciente en el estadio 3 queda con graves secuelas estadio 2 es muy variable y el diagnóstico se hace fundamentalmente con estudio del líquido cefalorraquido en el líquido cefalorraquido la característica más importante es que sus células no son muchas de 100 a 500 y a predominio mononuclear su glucosa está baja y las proteínas moderadamente altas de 150 a 500 y en estos pacientes uno tiene que hacer enviar la muestra el ADA no es así tan útil el MUST es lo que es el examen mucho más útil y que eso se puede se puede hacer en menos de 48 horas y ya tiene ese resultado permite un diagnóstico muy rápido y en la tomografía lo que tú puedes ver es complicaciones como de este tipo una cerebritis focal o una inflamación localizada del encéfalo ¿no? se pueden ver granulomas tuberculosos también como por ejemplo todas las imágenes de acá granulomas tuberculosos que con el contraste captan en forma de anillo y sin contraste solo se ve una hipodensidad como si fuera un edema pero que le pone el contraste y se ven las imágenes de las lesiones que solo granulomas debe el tratamiento de la meningitis tuberculosa es generalmente nos toma se recomienda que el tratamiento sea por lo menos un año mínimo un año y se empieza los primeros dos meses con los con cuatro fármacos y su nacida rifampicina etamutol y piracinamida la pideoxina siempre se asocia por el daño que hace la isoniazida a los nervios pero el tratamiento de elección son no de elección lo indicado son los cuatro fármacos la pideoxina es un complemento vitamínico es isoniazida rifampicina etamutol y piracinamida por dos meses luego se suspende y te quedas nada más con isoniazida y rifampicina y además la pideoxina hasta completar el año eso es lo recomendable incluso si establecido en el calendario en la guía del minsa y ahí les estoy dejando las dosis de cada medicamento luego el otro problema que vamos a ver es de las infecciones micóticas las infecciones micóticas del sistema nervioso central o sea la meningitis y por hongos generalmente se ve como complicaciones en pacientes que están con defensa muy baja se ven en pacientes por ejemplo en UCI se ven en pacientes con desnutrición con enfermedades que le bajan a defensas alcohólicos cirróticos en ellos generalmente se ve y en los que en los drogadictos crean infecciones micóticas los tomos más frecuentes son la cándida el criptococo que es lo más frecuente y el cuadro que se incluye la meningitis subaguda o crónica ese es el cuadro que se incluye la meningitis subaguda o crónica el estudio con el líquido cefalorraqueo y el tratamiento con anfotelicina acá le estoy poniendo la dosis y el tiempo que se debe dar generalmente las infecciones micóticas casi siempre se considera que no se cura siempre el hongo se queda y de repente se vuelve a activar es todo un problema ¿no? de tal manera que por ejemplo con foconazol se da hasta por 10 semanas y luego de ese seguimiento del líquido cada dos semanas esto lo maneja generalmente y ya el médico de medicina interna el infectólogo fundamentalmente la neurosífilis van a sospechar en un paciente quien tiene evidencias de cifre sistémica más un cuadro meningio o un cuadro de una neuropatía cranial lesión de algún nervio cranial o un cuadro meningio en un paciente que ¿en quién? tienes evidencia de una cifre desactiva también puede ser el paciente asintomático entonces en esos pacientes se hace un estudio de licocefalorraqueos y se le pide la invención de treponema y también se le pide en los pacientes que se haga cultivo para hongos y el tratamiento recomendado disculpen se le hace cultivo para treponema y el tratamiento recomendado es la penicilina que estos pacientes con un buen tratamiento se curan totalmente y sea finalmente damos por dos semanas mínimo tratamiento el otro problema muy delicado es la encefalitis por él es un cuadro agudo de un síndrome encefálico o sea confusión mental convulsiones cambios en su forma de ser el paciente cambia su forma de ser hipoactivo se vuelve más extravagante o irritable dos tres días cinco días y poca cefalea y comienza a tener confusión mental y de repente llega por convulsiones ¿cuánto tiempo termina? una semana diez días y en ello se sospecha una encefalitis herpética que el diagnóstico se hace con función lumbar y con investigación del PCR en líquidos para el ERP y el tratamiento con aciclovir que es el tiempo que se recomienda este cuadro de absceso cerebral casi nunca lo diagnosticamos clínicamente siempre se hace el diagnóstico de un paciente que hemos pensado una lesión que ocupe espacio un tumor una trombosis venosa y en ellos le hacemos las imágenes y sale compatible con un absceso o sea es bien raro el diagnóstico de absceso en base a datos clínicos porque los datos clínicos es más frecuente para otras patologías es un síndrome focal asociado a cefalear que generalmente es gradual en días pero también puede ser cuadro brusco esto se maneja en hospital y el tratamiento fundamentalmente es con antibióticos por un tiempo prolongado y la causa de ellos es diferente hay bacterianas hay micóticas y los factores de riesgo para esto son fundamentalmente traumatismo e intervención neuroquirúrgica y esos son los datos clínicos que les decía a ustedes y el diagnóstico se hace fundamentalmente por imágenes y estas son las imágenes que se ve una imagen que con el contrato se capte en forma de anillo y el tratamiento es en estos pacientes es un tratamiento en base antibiótico que se ve que 20 por un promedio de varios meses dos a tres meses la leptospirosis es una enfermedad que es relativamente frecuente más más en personas que tienen contacto con animales y ellos dan un signo de meningio que generalmente es un cuadro que se instala de manera subaguda entonces el niño se sospecha cuando viene un paciente con signo de meningio subagudo y procede de lugares tropicales entonces son diferentes gérmenes lo que son diferentes animales los intermediarios como ratas animales domésticos y y el tratamiento que se da es fundamental en base antibióticos amoxicilina amoxicilina lo más precoz posible entonces de todo esto que debemos concluir primero la meningitis bacteriana espontánea del adulto es más frecuente en pacientes eso es una conclusión de un artículo de barcelona pero de ahí lo podemos aprovechar es más frecuente en personas entre de la tercera década a la sexta década ahí es lo más frecuente la causa más frecuente son estreptococos y neiseria y edemófilos en el Perú los cuadros críticos de los pacientes con con este problema infantes o ancianos es un poco diferente en ancianos destaca la somnolencia y en en infantes la irritabilidad la otra conclusión importante es que que es un reto diagnóstico en función de sospechar pero cuando se sospecha y ustedes escriban en la historia que el paciente tiene meningitis deben hacer punción lumbar y si no hace deben justificar por qué no hace y debe empezar el tratamiento lo más pronto posible entonces en conclusión las infecciones del sistema nervioso central es una patología es una enfermedad que ustedes deben de estar actualizados de manera permanente para poder ser útiles a los pacientes porque afecta en toda la edad productiva del paciente y lo puede dejar con severas limitaciones acá les dejo alguna información bibliográfica que les puede ser útil revisión bibliográfica muy actualizada hasta el 2020 aproximadamente y que es muy útil para que ustedes puedan puedan estar actualizados en este tema yo les agradezco mucho su participación y la asistencia no sé si tienen quizás alguna pregunta pero lo más importante está que sepan sospechar el diagnóstico sepan referir y con un tratamiento desde un inicio y dando antibióticos cuando la referencia me va a demorar más de una hora muchas gracias por todo jóvenes buenas tardes gracias gracias